En la historia de la humanidad, se habrá visto una cosa terrible Pero al fin tuvo que suceder, pero todo parece imposible Una mafia en el norte dejó, la frontera y la historia del crimen Puras niñas menores de edad, solamente fueron deficiando Las llevaban derecho a matar, y después las seguían torturando Las usaban para transportar, polvo blanco y demás con terabando Las mataban y luego después, las llenaban de coca por dentro Desacaban hasta el corazón, pero no maltrataban su cuerpo La ambulancia lloraba al cruzar, la frontera con su cargamento Con papeles falsos además, las pasaban pa'l rumbo de Teja Para irlas allá a sepultar, pero no demostraban sus pechos Pero fueron hundiéndose más, hasta verse detrás de la reja Todo el pueblo armado quedó, policías y rudales queriendo Esa mafia de banda agarrar, entregarla por fin al gobierno Pero ya la hora se les llegó Unos, otros se están descubriendo Donde andarán mis ojos, que quiero y quiero con toda mi alma ¿Quién andará gozando de sus caricias y sus miradas? Nube, ¿qué vas pasando? Toma esta careta, llévala luego Hay que darle a mis ojos, para que vuelva, si no me muero Ya le di vuelta al mundo, para encontrarlos, y no he podido Mis ojos querendones, se me han perdido, se me han perdido Todos, que engaña a veinte, que engaña a veinte, que engaña a veinte, tiene mi amor Pero son tan bonitos, que cuando engaña a veinte, me dan dolor Nube, ¿qué vas pasando? Toma esta careta, llévala luego Hay que darle a mis ojos, para que vuelva, si no me muero Ya le di vuelta al mundo, para encontrarlos, y no he podido Mis ojos querendones, se me han perdido, se me han perdido No quiero ser rey del mundo Lo que quiero estar contigo, yo quiero ser el dueño de tu amor Cuantas veces te lo dije, con mi amor tú no jugaras Te fuiste tú alejando de mi corazón Tú eres como el cielo, que se está nublando Y cuando te miro, siempre estás llorando Te dije mi vida, que ya no jugaras Porque todo, todo lo ibas a pagar Tú eres como el cielo, que se está nublando Y cuando te miro, siempre estás llorando Te dije mi vida, que ya no jugaras Porque todo, todo lo ibas a pagar Tú eres como el cielo Tú eres como el cielo, que ya no quiero Como dije, con mi amor tú no jugarás, te fuiste tú alejando de mi corazón Tú eres como el cielo que se está nublando y cuando te miro siempre estás llorando Te dije mi vida que ya no jugarás porque todo, todo lo vas a pagar Tú eres como el cielo que se está nublando y cuando te miro siempre estás llorando Te dije mi vida que ya no jugarás porque todo, todo lo vas a pagar Tú eres como el cielo 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 Yo hay un dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale Y aunque me digan sonriendo la pena que traigo, mi Dios la sabe Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres, jamás lloré Yo pa' que quiero riquezas, sigo hoy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo, la que se fue Si es necesario que ore la vida completa Por ella lloro Por ella lloro Por ella lloro De que me siento y quiero si sufro una pena, si estoy tan solo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo comprarme mujeres y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado no sabe querernos, ni sabe ser fiel Y yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo La que se puede Que haré lejos de ti, prenda del alma Sin verte y sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré de ti acordarme Aunque sea imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el esencio de las flores? ¿Cómo quitarle el viento de la armonía? ¿Cómo negar que te quiero, vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Al ver que entro el destino nos condena Y bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puede No puede mis angustias ocultar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manzo río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? 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 Llora mujer y llora me Haz que me lastime el alma Llora mujer y llora me Haz que me lastime el alma Yo no quiero más amor ¡Acaba tú con mi corazón! Yo no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Porque ya te vas, ya no te veré Me dejarás perdido y sin fe Yo no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Yo no quiero más amor, acaba tú con mi corazón ¡Vámonos para Monterrey! Llórame mujer y llórame, haz que me lastime el alma Llórame mujer y llórame, haz que me lastime el alma Yo no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Yo no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Porque ya te vas, ya no te veré Me dejarás perdido y sin fe Yo no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Yo no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Yo no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Yo no quiero más amor, acaba tú con mi corazón Yo quiero, mi soledad No quiero amar a nadie más Porque lo que me hiciste fue cruel con mi corazón Vete ya, no quiero que vuelvas Será mejor para los dos Vete ya, no vuelvas más El amor que olvidaste Nunca volverá, jamás Yo quiero mi soledad No quiero amar a nadie más Porque lo que me hiciste fue cruel con mi corazón Vete ya, no quiero que vuelvas Será mejor para los dos Vete ya, no vuelvas más El amor que olvidaste Nunca volverá, jamás Porque lo que me hiciste fue cruel Me destruiste Vete ya, no quiero que vuelvas Será mejor para los dos Vete ya, no vuelvas más El amor que olvidaste Nunca volverá, jamás Vete ya, no vuelvas más Vete ya, no vuelvas más Vete ya, no vuelvas más Y ya con esta van entreguese Que si ha visto lo bonito La primera fue en Macala En Bronfiel y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron a palazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola Nomás Jacinto, Treviño De carabina y pistola De entrele en Rinches, cobarde Que el pleito no es con un niño Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mí los Rinches me hicieron Los puños en la camisa Decía el cerife mayor Como era un americano De quejas sin cota nombre No niega ser mexicano Ya con esta me despido Aquí a presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros En las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba un filguero Y decían sus cantares Tan triste Como duele un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas Igual que las mías Porque yo si te supe quererte Sin pensar en que me olvidarías Vuelve Vuelve, vuelve, tiende mi vida Dirá que sufro Por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré Yo vendré Cada noche de luna Aunque sea tu querer Mi castigo O de plano Me manda a la tumba Vuelve, vuelve, prenda querida Vuelve, vuelve, prenda querida Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Oye a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Y ha amado ser Valentín Que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar Era una noche de invierno Cuando por su mala suerte Hachió Valentín en manos del gobierno El capitán le decía ¿Cuál es la gente que guichia? Son ochocientos soldados Que traen por la sierra María no me quichia El coronel le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado y la causa que juzgo? Valentín como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los meros hombres Los que han inventado La revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela palomita Para tener que por ti Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que pueda mentir Que bonita chaparrita Aquí, aquí estoy mirando Me diera alguna esperanza Para estarla acariciando Para que la conocí Para demás no haberla visto Ahora tiene que ser mía Como me las pongan brinco Ahora la voy a llevar Yo solito le he de hacer Verán que dentro de poco Ella va a ser mi mujer Playboy Dicen que soy borracho Que no podré conquistarte Pero dile al que te diga A brincar en sujetarte Recuerda que me dijiste Cuando yo te conocí Que no te importaba nada Que tan solo eras de mí Dentro de poquito tiempo Vas a ser la más querida De mi padre Y de mi madre También la hija consentida Que no te importaba nada Gracias.